Bueno, Jamal, han jugado seguramente el mejor partido en lo que va de la temporada porque no solo estuvieron certeros atacando como lo han hecho en los dos partidos anteriores sino que han bajado de gran manera el goleo del rival también. Sí, yo creo que la clave del éxito de esta noche fue la intensidad defensiva. En defensa, más allá que cometimos varios errores de concentración, yo creo que mantuvimos la intensidad, fuimos solidarios y pudimos salir en contraataques muchas veces. Y eso es algo que nos tiene que caracterizar toda la temporada. Lo sabe el cuerpo técnico, lo sabemos nosotros, pero bueno, hay que entrenarlo día y noche. ¿Cuánto le atribuís a este momento que tiene Bahía la rotación del equipo, la llegada desde el banco? Porque siempre les ha ayudado para poder tomar distancias en los números y a partir de allí plantear otro partido. Sí, yo creo que el cuerpo técnico ha estado manteniendo buena rotación. Yo creo que más allá de la rotación, la concentración de todos, de lo que está en el banco, de lo que está en la cancha, un trabajo de hace años. Yo creo que el grupo sabe a lo que se quiere jugar. De hace dos, tres años que está el mismo grupo de jóvenes juntos. Así que eso es una ventaja que tenemos y hemos sacado provecho. Pero bueno, es una temporada larga, cada vez se va a poner más difícil. Tenemos Pancho que se tiene que unir, John recién empieza, Juan Pablo que viene una lesión. Así que bueno, el grupo se va a hacer mucho más largo, pero bueno, cada uno tiene que saber su rol. Han logrado quebrar una racha de partidos de local ganados en la historia de lo que va de Bahía Vázquez con 15 victorias consecutivas, sumando lo que traían de la temporada pasada. ¿Cómo te sienta eso a vos? También ha ayudado mucho a la gente en el día de hoy y parece que de a poco se va acercando el público. Y contento, contento por el club, por la organización. Sé que tanto trabajan por sacar esto adelante. Y contento por el grupo. El grupo se lo merece, ha trabajado, yo sé que en el verano los chicos trabajaron muy fuerte. Yo estuve en comunicación con ellos y sé que ellos estaban muy ansiosos de que comience la temporada. Así que bueno, contento, pero esto no para aquí. Mañana tenemos que venir y concentrar lo que va a ser el viernes, que va a ser un partido dificilísimo contra un rival que fue su campeón el año pasado. Y va a ser una gran prueba. ¿Cómo hay que cerrar ese partido contra gimnasia para después comenzar lo que va a ser la primer gira como visitante? Y ojalá lo cerremos de la mejor manera. Ojalá. Estamos pasando por un buen momento y los buenos momentos hay que estirarlos. Sabemos quién tenemos al frente, sabemos que son jugadores con experiencia, son jugadores que han estado en finales. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que tenemos que concentrarnos en lo que queremos hacer. Nuestra idea de juego, que lo venimos haciendo bastante bien. Y bueno, el viernes no tiene que ser diferente.